¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me entiendes? ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero dinero! ¡No quiero dinero! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡No quiero ti! I keep thinking! I'm listening. I'm listening Daniel. I'm listening. Alright, I will give you a life for a life. ¿Quién es la vida? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es la vida, Daniel? Quiero ti. Voy a dar la vida para tu vida. Y en cambio, voy a dar mi vida de vuelta. ¿Qué vida? ¿Quién es la vida? La chica. Pitas. Pitas es muerto. Pitas es muerto. I'm a business man. A girl dead is worth nothing. She's alive. All right. I want proof of life, you hear me? I want proof of life. I want, I want, I want the name of her bear. What does she call her bear? You tell her to tell you to tell me what she called her bear. Me, niña. ¿Cómo se llama tu osito? I want to know. ¿Qué? Crisí. She calls the bear. Crisí bear. Remember. I will give you her life. For your life. And the life of my brother. Okay. Okay. I give you your brother. You give me the girl. All right. Where? I give you the girl. I give you the girl. I give you the girl. I give you the girl.